Música Porque no puedo ser normal, porque soy buena gente Porque el dinero vale, porque se está dejándote Si todo no te hace diferente, yo me quedo junto a si siempre Y mi madre no está al pará Y no salgo de locura, disfrutando el final Cuando no se encuentra nada Hay que salir y empezar, donde queda la luz Y que no lo amas, nada más, nada más, nada más Música Nacemos en la tierra, porque no sale el sol Y porque, eh, eh, todo será así como son Yo me quedo junto a si siempre Y no hay respuesta para acabar Vivimos algo de locura Y sin duda Y que no puedo terminar Desde nunca Y que no начал Y que no solo A ver si cantamos, a fuego A ver si cantamos, a fuego A ver si cantamos, a fuego A ver si cantamos, a fuego